Muy bien, entonces, ¡Hola! ¿Cómo están? Se ven todos muy bien. Entonces, si son nuevos aquí y no me conocen, soy Joeth Calabres. Soy homeópata por más de tres décadas, de hecho, tres décadas y media. Madri, quien crió a sus hijos usando exclusivamente la homeopatía, únicamente homeopatía, nutrición, un poco de hierbas que yo misma preparaba, que yo recolectaba y preparaba. Pero estoy aquí hoy para ser tu profesora. Me encanta hacer esto. Vamos a estar estudiando de mi materia médica y seguimos en mi materia médica. Y es maravilloso que sepas sobre las materias médicas. Esta es la mía y si deseas, puedes comprarla. Voy a tratar de ponerla en el ángulo correcto. Pero si no deseas usar la mía, está bien. Hay muchas materias médicas, la mía es concisa. Pero hay otras de los grandes maestros. Y antes de hacer una decisión sobre cuál materia médica escoger, es importante leer la materia médica. Creo que tengo más o menos entre unas 43 o 45 materias médicas. Trato de poseer las de los grandes maestros, como también aquellas de personas que no son muy conocidas. Tengo muchas materias médicas de la India y pienso que todas son muy valiosas si vas a estudiar homeopatía. Entonces, solo quiero contarles una pequeña historia. Mi esposo y yo hemos estado con mi hermano por algo más de un mes y medio aquí en Buffalo. Pues para poder pasar tiempo con la familia. Y tenemos un pequeño apartamento detrás de su casa que es simplemente precioso. Mi hermano es un historiador del occidente de New York. Él realmente sabe sobre el tema. No ha publicado nada al respecto, pero él tiene un gran interés por este tema. Y él sabe los sitios históricos, las calles, los nombres de las calles, y la historia sobre por qué les dieron tal o cual nombre. A los edificios, a las calles, etc. Él también es un ciclista ferviente. Es un ciclista clásico que no se pone chores de ciclista de Spandex, no. Pero casi todos los días monta su bicicleta. Cuando el clima es agradable, por supuesto. Entonces ayer nos motivó a mí y a mi esposo para que montáramos en bicicleta con él. Ahora, como algunos de ustedes sabrán, yo solía nadar porque he hablado de esto en el pasado. Solía hacerlo todos los días en el océano, en la Florida. Pero luego las cosas cambiaron. Dejé de hacerlo por un tiempo. Y cuando empecé de nuevo, el agua no estaba muy bien que digamos. Había muchas algas, mucha vida sucediendo en el océano, por así decirlo. Entonces dejé de hacerlo y por alguna razón, saben cómo empezamos un hábito y luego dejamos de hacerlo. Dejé el hábito de nadar y también el hábito de caminar. Entonces no había hecho casi nada de ejercicio ayer. Y mi hermano nos convenció de montar en bicicleta. Bien, yo tengo una bicicleta bastante antigua, que probablemente fue fabricada, pienso yo, en los años 80. En los 50, perdona. Pero tal vez más antigua, realmente antigua. Y fue muy divertido. Y diré que no fue completamente divertido porque estaba haciendo demasiado calor y montamos en bicicleta también por tres horas. Paramos solo una vez. Ahora, mi cuerpo no está acostumbrado a eso. No, 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 dijo mi cuerpo desde el principio. Esta bicicleta es tan vieja que no tiene cambios. La silla es súper dura y estaba haciendo demasiado calor. Pero continué porque quería mantenerme a la par con mi hermano y con mi esposo. Entonces, antes de salir, sabía que esto iba a ser muy extenuante para mí. Entonces tomé algo. No voy a decirles que hagan esto todas las veces, pero quiero que sepan qué tomé. No voy a ser evasiva sobre esto. Voy a decirles lo que hice y tal vez en algún momento dado quieran hacerlo. Y esto no es de lo que vamos a estar hablando esta noche. Simplemente pensé en ponerlos al día de algo interesante en mi vida. Porque creo que la vida, hasta que la vida sea interesante en escuchar las historias de las personas. Usé árnica 1M, usé una dosis antes de salir. Porque sabía que mis articulaciones iban a estar gritando. Pude sentirlas. Incluso mis manos sabía que iba a estar muy adolorida. Entonces, en la mitad del recorrido tomé una dosis de algo más, otra vez de 1, árnica 1M. Hago esto porque recuerden, tengo casi 70 años, amigos. Entonces, tengo articulaciones que no son tan flexibles. Tomé Rustox 1M. Porque conozco mi cuerpo y sé que si no tengo cuidado puedo sentir algo de dolor artrítico. Tomé esto como a la mitad del recorrido, más o menos una hora y media después de comenzar. Y tengo que decirles que en ese momento me arrepentí de haber accedido a hacer esto. Fue demasiado trabajo. Y luego estábamos en un puente, en una parte vieja de búfalo. Y estaba perdiendo el balance en mi bicicleta porque me fui en una hendidura en el andén y había un poco de gravilla suelta. Y la bicicleta como que se torció y resbalé. Y cuando digo un puente, como lo describo, en una parte antigua, fue una parte industrial, una parte vieja, como una parte decrépita de búfalo. Y simplemente ¡BAM! caí redondita. Aterricé en mi rodilla. Estoy bien, simplemente algo magullada, me duele un poco, pero pues no es nada grave. Entonces, cuando llegué a casa, ahora estábamos deshidratados. A pesar de que habíamos estado tomando agua, aparentemente no fue suficiente porque estaba haciendo demasiado calor. Nos esforzamos bastante y transpiramos mucho y yo estaba molida. Tres horas fueron once millas. Mi hermano dijo, oh, por favor, once millas me toca cuarenta minutos. Pero subir esas colinas fue un gran esfuerzo. Habían bastantes colinas para subir. Incluso fuimos sobre una carrilera del tren. Fuimos a la parte industrial de búfalo. Fue toda una aventura. Para cuando llegamos a la casa estaba molida. Entonces, oh, misterio de la vida. Te he encontrado. Estas medicinas, mis amigos, me salvaron. Fui capaz de beber mucha agua esta noche. Tomé bastante agua anoche con sal. Debo añadir porque tenía que reponer la pérdida de agua y de sal. Y también puse bastante limón en mi agua y tomé estas medicinas que les mencioné. Entonces, ahora puedo sentir que mis articulaciones realmente no estaban muy bien, pero no sufrí horriblemente. Y lo hubiera hecho si no hubiera tomado estos remedios que tomé. Tomé una dosis más de árnica antes de acostarme y dormí como un bebé. Me levanté esta mañana, me sentí un poco tía, esa rígida. ¿Y qué suponen que tomé? Sé que lo saben. No les voy a decir. Sé que ustedes saben lo que tomé. Entonces, voy a dejar que ustedes lo averigüen y me dejen saber qué piensan que tomé. Vamos a ver aquí. Mónica dice, yo tomo Rustox 1M, Árnica 1M, Hypericon 1M, como también Ledum 200, cuando voy por largas caminatas de excursión por las montañas. Claro que sí, tienes razón. Rustox. Sí, Rustox. Tomé Rustox esta mañana porque me sentía muy tiesa. O sea, me sentía como una mujer muy, pero muy vieja. No solo una mujer vieja, una mujer vieja, una mujer muy, muy vieja. Una mujer anticuada. Y estuve bien todo el día. Hice mi trabajo, me senté, trabajé con clientes, escribí. Y luego pude sentirlo nuevamente esta tarde. Y dije, otra vez me siento decrépita. Entonces, ¿qué hice? Bueno, ¿qué fue lo que hice, amigos? Ustedes lo saben. Tomé Rustox nuevamente. La volví a tomar. Claro que sí, tienen toda la razón. Algunas personas están diciendo Brionia y Brionia podría ser una buena elección, excepto que Árnica y Rustox funcionan muy bien. Belis perenes para mi caída. Claro que sí. Francine dice una puerta vieja oxidada. Puedes apostarlo absolutamente. Y como pueden ver, ahora me siento bien. Simplemente estoy bien. Puedo sentir que probablemente mañana, de repente, pueda necesitar una o dos dosis y luego voy a estar bien. Oh, misterio antiguo de la vida te he encontrado. No es eso de lo que se trata la homeopatía. Es el misterio de la vida que hemos encontrado, ¿verdad? Oh, misterio de la vida te he encontrado. Ruta. Ruta. Esto ciertamente pudo haber sido una posibilidad y la hubiera puesto a un lado. Bueno, sin embargo, aquí hay algo que quiero que piensen. Cuando usan la medicina y actúan, no se muevan de ahí. Quédense con la medicina. No jueguen con eso. Quédense con ella. No jueguen con el éxito. Quiero que recuerden esto y que no jueguen con el éxito. Rustox y Árnica funcionaron, así que nos quedamos con ellos. Ahora, he hablado de Árnica y, por cierto, me encanta el Árnica. Y la razón por la que me encanta el Árnica es porque tiene más propósitos de los que puedes pensar. Y eso no es lo que tengo planeado hablar esta noche, pero creo que simplemente es bueno mencionarlo. Quiero contarles lo que me sucedió y quiero ayudarles porque esta es la estación donde las personas se van de excursión, hacen deportes acuáticos, hacen natación, montan en bicicleta. Entonces, quiero que recuerden esto. La primera vez que usé Árnica 1M fue cuando tuve un jugador de hockey, un jugador de hockey profesional. De hecho, él era el capitán de su equipo. Y no les voy a decir su nombre, como tampoco les mencionaré el nombre de su equipo. Pero trabajé con muchos de los jugadores de este equipo profesional de hockey. Y él vino a mi oficina porque él estaba dejando a su esposa y a sus hijos en mi oficina cuando yo veía clientes en persona. Yo estaba tomando sus casos y, de repente, él entró a mi oficina y yo no lo conocía. Pero él entró solo para conocerme y se veía como casi como muerto. Y he contado la historia varias veces. Se veía molido, pálido, como gris. Le pregunté, ¿estás bien? Dijo, no, no, no estoy bien. He estado haciendo mucho, mucho ejercicio. Y eso es lo que siempre hacemos al comienzo de la temporada. Nos hacen trabajar demasiado. Y ahora estoy en esa edad en particular porque soy el capitán y yo ya no tengo 21 años. Y me siento realmente mal. Tengo náuseas, estoy débil, me duelen todos los huesos del cuerpo, me duelen las articulaciones. Y la verdad es que me siento muy, muy mal. Y le pregunté, ¿estás interesado en tratar la homeopatía? Y él hasta entonces no había mostrado interés en la homeopatía. Su esposa y sus hijos la usaban, pero él no estaba dispuesto a usarla. Pienso que él no creía en la homeopatía. No me lo dijo de frente, pero estoy segura que en ese entonces él no creía. Entonces dijo, sí, sí, ¿por qué no? Bueno, aceptó renuentemente. Entonces yo fui a buscar el Árnica 1M. Ahora, yo no puedo administrar medicinas. Entonces se la di a su esposa y le dije que si a él le gustaría tomarla, podía hacerlo. Entonces este hombre robusto, normalmente que se veía saludable, cuando les digo esto es porque después de eso lo conocí como él realmente es. Entonces yo le dije, si estás interesado, aquí está la medicina, es Árnica 1M. Su esposa le dijo, mi amor, realmente tienes que tomarla. Y él lo hizo. Estuve de acuerdo, lo hizo. Y le dije, si quieres puedes recostarte en este sofá aquí en mi oficina si quieres, porque yo tenía un sofá al lado de una ventana en caso que uno de mis clientes lo necesitara. Me dijo, no, 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 voy a ir al carro, me siento muy mal y no quiero molestar a nadie. Entonces se fue para el carro y como unos 40 minutos después regresó y entró a la oficina y dijo, ¿qué cosa fue eso que tomé? No puedo creerlo. Me siento como un hombre nuevo. El dolor ha desaparecido, las náuseas han desaparecido, la debilidad ha desaparecido, la fatiga se ha ido, todo lo que estaba experimentando, todo el dolor, el magullamiento, etcétera, desapareció. Eso fue lo que dijo y esto cambió su forma de pensar con respecto a la homeopatía. Y eso fue hace mucho tiempo. Ciertamente espero que siga pensando de esta manera. Como resultado de este acontecimiento, otros jugadores de su equipo vinieron a mí para que les ayudara a ellos y a sus familias. Y lo hice. Entonces, el cuadro de esto es agotamiento, el esfuerzo excesivo con relación al esfuerzo físico requerido para eventos atléticos. Si te excedes cuando vas a esquiar o cuando te excedes remando o escalando, montando en bicicleta o nadando, cada vez que esto suceda, quiero que recuerden, amigos, árnica montana y si hay rigidez y debilidad, entonces pueden añadir rustox. Ahora, yo añadí rustox para mí porque me siento rígida, especialmente en la mañana siguiente, pero sabía que ese iba a ser el caso. Entonces, supe hacerlo y tomé la medicina de manera profiláctica, por así decirlo. Entonces, no se excedan. Estas son potencias altas, no son peligrosas, pero es algo que quieren tener en cuenta. Y es una buena manera de motivar al hombre en tu vida que tal vez no está muy convencido de usar la homeopatía para sus sedentos deportivos, etcétera, a él y a sus amigos también. Es una buena manera de hacerlo, una buena manera de introducir la homeopatía para tu ser querido. Y, muy bien, hablemos de la medicina de hoy y estaré hablando de una medicina que es específica para la garganta y el pecho, la debilidad y la tos. Y la medicina que sigue en el estudio de mi materia médica es, y aquí está, es stanum metálicum, stanum, S-T-A-N-N-U-M, stanum metálicum significa metal y se crea metálicum, stanum metálicum. Y quiero que recuerden que stanum metálicum, por cierto, está hecho de estaño. Fascinante, ¿no es cierto? Pero, porque está altamente diluido, ha reducido, ha reducido el aspecto tóxico del metal y ha elevado el aspecto curativo del mismo. ¡Oh, dulce misterio de la vida! Entonces, cada vez que alguien tiene tos o un resfriado o algo que tiene que ver con la garganta y el pecho y hay una sensación de debilidad, entonces, debilidad en el pecho y que suena extraño. Y si no has tenido esa sensación, tal vez no sepas de lo que estoy hablando, pero es una sensación de debilidad y alguien diría, me siento débil en mi pecho. No quiere decir que se les dificulta respirar tanto que sienten que tienen debilidad en el pecho o debilidad en la garganta. No pueden sacar las palabras fácilmente porque sienten como que esa área está altamente comprometida. También voy a leer mi materia médica. Dice, este remedio actúa sobre los sistemas nerviosos y respiratorios. Es especialmente útil cuando una gran cantidad de mucosa se acumula en el tórax, como en las condiciones bronquiales y pulmonares crónicas, incluida entre ellas la tuberculosis. Ahora, no vemos la tuberculosis aquí, pero vi bastante cuando estuve trabajando en Calcuta. La vimos regularmente. Hablar provoca una sensación de debilidad en la garganta y el pecho, mientras que los dolores pueden ir y venir gradualmente. Otros síntomas incluyen debilidad paralítica, espasmos, entre otras cosas, etc. Entonces, se enfoca en estas dos áreas acompañadas de debilidad. La persona se siente mejor después de toser o espectorar. Entonces, la persona labora demasiado para sacar esta mucosa del pecho o de la garganta, pero debido a esa debilidad no puede hacerlo muy eficazmente. Entonces, si simplemente pueden espectorar, sienten un gran alivio, pero la mucosa vuelve a formarse y empieza nuevamente ese ciclo. Por cierto, es una gran medicina para la neumonía. He escrito sobre la neumonía en mi blog, si quieren darle un vistazo. Allí hablo de Cali Carbónico. He escrito bastantes artículos en mi blog. Por favor, aprovechen la información antes de que me bajen. Y eso es muy posible, amigos. Es muy probable que ya no me vean aquí algún día en estos foros. Es por eso que construimos mi plataforma, mi propia plataforma de los miembros poderosos de Joel. Era importante que yo lo hiciera. Aprovechen la información que está aquí en mi Facebook en vivo, de nuestra manera gratuita. Hasta donde sea posible, lo seguiremos haciendo. Y si algo sucediera, quiero que sepan que tengo esta plataforma privada. Entonces, hay debilidad, no solo en el pecho, algunas veces debilidad en todo el cuerpo, pero parece estar más enfocada en el pecho y en la garganta. Veamos algunas de estas preguntas. Veamos si mis miembros poderosos. ¿Estáño en metálico? ¿Estáño homeopático? Cierto, tienen razón. Muy bien. Claro que hay mejores opciones que los esteroides para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Absolutamente. Alguien pregunta, ¿es esta una medicina para las contusiones? No. No pienso en ella como una medicina para las contusiones. Alguien comenta, el dolor se fue, tus remedios funcionan. No son mis remedios, pero gracias por darme crédito, Ana. Escucha, no te estoy ignorando, la pregunta sobre el ITOC, pero he hablado de esto en mi blog, puedes buscar allí. Voy a estar enseñando esto en mi academia, sé que no querrás ir tan lejos y lo entiendo, o tal vez quieras hacerlo algún día, pero lo cierto es que EPOC es un poco más complicado, no porque la condición sea complicada, pero en cambio queremos saber más de la manera como es que esta situación se está presentando. Es importante saber. Janet dice, la homeopatía es maravillosa. Sí, tienes razón. Alguien dice, tengo un cosquilleo debido a la tos relacionada con el asma que aparece de la nada. El cosquilleo de la tos relacionada con el asma, pienso en ella de otra manera, pienso en IPECAC para eso. Alguien pregunta, cada vez que me pongo algo en la boca, toso un par de veces hasta aclarar la gritación, luego estornudo una o dos veces, hay un remedio para esta clase de tos. Esto es lo que sucede cuando te pones algo en la boca, podríamos pensar potencialmente en una alergia. Pero, permíteme decirte esto, que mucho más de lo que estamos pensando en referencia a las alergias, lo que causan la enfermedad tiene que ver con los factores extrínsecos. Entonces, siempre, siempre, antes de abrir un caso, tu propio caso, el caso de tu perro, el caso de tu hijo, el caso de tu esposo, es importante que observes, siempre observa qué es lo que esa persona está consumiendo, cuáles son las drogas farmacéuticas que está tomando. Empieza siempre con estas drogas comerciales, mis amigos. Y no les estoy diciendo que dejen todas las drogas comerciales. Eso sería insensato, sería imprudente. En cambio, lo que voy a sugerir es que veas qué drogas está tomando la persona y averigua si la condición que la persona está experimentando, averigua si puede ser causada por esa droga. Porque si la droga, cualquiera de ellas, Sintroid, cualquiera de las drogas de la presión, drogas estatinas, esas son de las peores, drogas psicotrópicas, drogas anticonceptivas, es importante saber, sí, mis amigos, drogas anticonceptivas son las peores. Quiero hacer esto bien conocido para las mujeres y los hombres, para que ellos puedan protegerse a ellos mismos y a sus mujeres. Siempre vean, cualquiera que sea la condición que estén sufriendo, incluso si hayan estado tomando la medicina para la presión o las pastillas anticonceptivas por los últimos 10 años, y solo durante este año están notando esa condición. A pesar de eso, no asuman solo porque han empezado y han tenido que sufrir los efectos secundarios en ese entonces. ¿Cuánto tiempo toma para que se presente un efecto secundario? ¿Cómo lo sabes? ¿Alguien enseña esto? ¿Alguien les ha dicho en los folletos que vienen con esas drogas que tienen que leer con lupa para leer todos los efectos secundarios tan largos que están ahí descritos? ¿Ellos te dicen cuánto tiempo toma para que se presenten los efectos secundarios y se acumulen y se causen enfermedades crónicas? No, ellos no lo dicen. Ellos no lo saben. Pero nosotros lo sabemos. Y la razón por la que lo sabemos es porque nosotros usamos el sentido de la observación. Muy importante. Nosotros observamos, vemos la cronología y vemos por cuánto tiempo ha estado esta persona tomando esa droga y cuáles son los efectos secundarios reconocidos como resultado de esa droga. Entonces, no busques por efectos secundarios de las drogas estatinas. No, haz lo contrario. Causan las drogas estatinas esta condición, debilidad de las piernas, dolor en los tobillos. O puede este antibiótico causar ruptura de los tendones, de los pies, de los tobillos. Esto es lo que querrás hacer. Porque más a menudo, y no puedo decirte cuántas veces, cuando tomo un caso y veo las drogas que la persona ha estado tomando por mucho tiempo o corto tiempo, ciertamente esa droga causa exactamente la condición que la persona está sufriendo. Somos más saludables de lo que creemos. Y todos hemos caído, todos, me incluyo ahí también, todos hemos caído en las drogas comerciales. Pero, mis amigos, si no lo han notado, se está poniendo de moda. La gente lo está comenzando a entender. Últimamente ha habido una concientización, más que nunca. Amigos, la olla se ha destapado. Estas son drogas peligrosas. Ahora es igualmente peligroso salirse de ellas también. Entonces, no puedes simplemente dejar de tomarlas de una. Tienes que hacerlo sensatamente y con un buen razonamiento y con alguna experiencia. Entonces, si tu doctor está prescribiendo drogas o insistiendo en ellas, tienes el doctor equivocado. También tenemos que escoger nuestras medicinas con base en nuestro dinero. ¿Dónde gastamos nuestro dinero? Encuentra un doctor que sabe de lo que estés hablando. Que pueda ser un miembro de tu equipo de asistencia médica. Es difícil de encontrar, lo sé, pero vale la pena hacer el esfuerzo. ¿Dónde encuentras esos doctores? Bueno, ve a tu tienda naturista local y habla con el dueño. Ve a la cooperativa de alimentos de tu localidad y habla con los organizadores, los más maduros, no los jóvenes. Lo siento. Pienso que toma experiencia real para descubrir estas cosas. Visita el quiropráctico de tu vecindario. La quiropráctica es hermosa. Me encanta. Tu quiropráctico es parte de tu equipo y él o ella pueden ser muy valiosos y ellos mismos pueden evaluar la situación. Pero si necesitas ver a un doctor en medicina, entonces pregúntale a tu quiropráctico. Habla con un nutricionista. Habla con personas que ya están de tu lado. No le preguntes a otro doctor convencional. Él te recomendará a su amigo. Quien piensa de la misma manera que él. Vas a querer a los renegados. Esos que piensan por sí mismos. No a los que les han enseñado que las drogas estatinas son seguras y efectivas. Seguras y efectivas. Eso es lo que aprenden en la escuela de medicina. Que las drogas son seguras y efectivas. Las estatinas son seguras y efectivas. Seguras y efectivas. Luego salen a la vía práctica, le dan a alguien esas drogas y la persona no puede caminar. Tiene calambres en las piernas y las piernas se le han debilitado. Su libido es inexistente. Pero que si dicen a sí mismo que son seguras y efectivas. ¿Por qué ellos pagaron para aprender esto? Querrás conseguir a alguien que piense con originalidad. Son muy excepcionales, pero cada vez más muchos de ellos están aprendiendo y están recobrando el sentido. Y buscan línea. Olvídate de los canales locales. CNN, CBS, MS, MVC. Olvídate de todos ellos. Eso no son noticias. Eso es propaganda. Ellos están pagados por la industria. Yo lo sé porque yo trabajaba para NBC, amigos. Yo lo sé. Trabajaba para el departamento de ventas y sé exactamente cómo funciona. No era que estuviera vendiendo el producto. Era que tenían control total sobre el departamento de noticias. Entonces, lo que quiero decir es que ellos controlan lo que sale en las noticias. Así que no crean lo que ellos dicen. Vean las personas que están en el otro lado de la internet. Ellos son los reporteros ciudadanos. Quienes no tienen conflicto de intereses. Donde no hay dinero de por medio. Ahí es donde vas a conseguir realmente las noticias y lo que está sucediendo. Eso es lo que estamos buscando. Esas personas que están interesadas en realmente ayudar a la humanidad. Esa es la clase de persona que quieres. Eso es lo que estás buscando. Si no los encuentras, sigue indagando. Sigue preguntando. Bien. Alguien comenta, yo conseguí mi doctor a través de mi terapeuta físico. Es de Alemania y mayor de edad. Tiene el cabello blanco. Piensa con originalidad. Me tomó mucho tiempo encontrarlo, pero valió la pena. Claro que sí. Nancy dice, es verdad. Nosotros tenemos el mejor seguro de Blue Cross Blue Shield y nunca lo usamos. Nuestro quirocrático ha sido nuestro doctor y pagamos de contado. Sí. Eso fue lo que yo hice absolutamente. Alguien comenta algo sobre la internet. No entiendo la pregunta. Alguien más dice que necesita bajar el colesterol porque su doctor le recomendó que tomara drogas estatinas. Bien. Revisa la Fundación Weston A. Price. Fundación Weston A. Price. Y lee sobre el colesterol. Mi colesterol es alto. Muchas gracias. Y me hace muy feliz. Me encanta mi colesterol alto. Quiero mi colesterol alto. Eso es lo que hace que yo esté saludable. Si tuviera el colesterol bajo, estaría en una situación muy difícil. Entonces, piensen dos veces si el colesterol alto es realmente un peligro. Hay mucho más que eso. Pero si buscan en línea la Fundación Weston A. Price, van a encontrar que lo que el doctor Weston Price y otros tienen que decir al respecto. Y encontrarán muy buena información sobre el colesterol. Y también la teoría medio cocinada detrás de todo esto. Porque siempre hay dos lados de la, dos caras de la moneda. Muy bien. Mónica dice, averigüen sobre Samaritan Ministries. Es un grupo que comparte los gastos de salud muy bueno. Interesantemente, me encanta ese ministerio, Samaritan Ministries. Cuando yo estaba viviendo en Nueva York, no nos estaba permitido acceder a ellos. Porque Nueva York sabe mejor lo que necesitamos, ¿cierto? ¿Qué haríamos sin el estado de Nueva York? Saludos también para ti, Carol. Desearía poder estar aquí toda la noche. Y la razón por la que los tengo que dejar rápidamente, mis amigos, es porque después de esto enseño una clase todos los lunes. Y a menudo también los miércoles. Estas clases son de pasaporte a la homeopatía. Personas que se reúnen en un grupo de estudio. Así que consideren si no se han reunido una clase de grupo de homeopatía en línea. Es muy económica y conocerás a otras personas, así como tú, con los mismos intereses y afinidades. Y con esto, amigos, les digo buenas noches. Transmitan las buenas noticias de la homeopatía. Los amo a todos. Dios los bendiga. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!